Y en los pesos y centavos, Rubén Labastida, el dólar, ¿cómo quedó el día de hoy? Nos vemos a la compra en 18.85, a la venta en 19.60, esto en Banamex, en Ixdebanco, 18.10 y venta 19.50. Bueno, ahí ha habido un pequeño ajuste, afortunadamente ha ganado terreno el peso frente al dólar, pero no es suficiente. La bolsa mexicana de valores registró una ligera alza el día de hoy, de 0.65%, quedando en 47.909.27 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, Rubén. La tenemos en 39.71 dólares el barril, permanece igual. Las reservas internacionales también se mantienen en 175.831 millones de dólares. Esto representa, ¿qué le voy a decir? A principio de sexenio teníamos 179.000 millones de dólares, casi 180.000 millones, porque eran 179.000, casi 900 millones. Y el día de hoy tenemos 175.831, una pérdida de prácticamente 4.000 millones de dólares en las reservas. El oro y la plata, Rubén. El oro, 32.000 pesos de la once y la plata, Libertad, 300 pesos. Ya tenemos en la línea el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, él es experto en temas económicos y financieros. Hay que recordar que es el director de la carrera de Economía y Finanzas en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, en esta gran ciudad de México. Analista económico del periódico El Punto Crítico. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. A ver, ya estoy ahí. Ya, perfectísimo ahí, fuerte y claro, como dicen en el argot de las comunicaciones. Doctor Raimundo Tenorio, los ajustes y pronósticos para 2016-2017 del Fondo Monetario Internacional parece que nos vuelven a pegar. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nos vuelven a pegar pronósticos que se apegan a la información cuantitativa que se procesa todos los días por nuestro Instituto de Estudística y también por el Banco Central y como debe ser, proporcionando información seria. El Fondo Monetario Internacional además justifica este ajuste en el caso de México a lo que ha ocurrido en todo el mundo con esta contracción en el comercio mundial. Hace ocho años que se lo ha pasado el Fondo Monetario Internacional, todos los años ajustando las tasas de crecimiento, no solamente esperadas para México, sino para todos los 189 países que afilia el Fondo Monetario Internacional, con algunas excepciones. Pero a final de cuentas, el comercio mundial, el flujo de importaciones y exportaciones de bienes tangibles, materias primas, bienes intermedios, bienes finales, es lo que ha debilitado la economía mundial. Para el caso de México, en donde dependemos el 52% de nuestra actividad económica del comercio exterior, por este modelo de apertura global que decidimos hacer desde 1990, bueno pues hoy nos está cobrando la factura porque tenemos un mercado interno que no puede compensar la caída justamente en el comercio mundial. Si bien México, su sector externo, en términos de déficit comercial, no es un problema porque no es de un tamaño absoluto mayor a 3 mil millones de dólares por año, 3 mil a 8 mil millones de dólares por año, no es un problema realmente financiero como lo son otras cosas, sí es un hecho de que al bajar el comercio mundial, pues las exportaciones de México a su principal socio, que son los Estados Unidos, que son los Estados Unidos, se debilitan y en consecuencia también las importaciones de esas mismas empresas que exportan también se debilita. Nada menos habrá que ver el día de hoy con los resultados que Inegi publica de la inversión fija bruta, pues que los empresarios han decidido prácticamente parar las importaciones de maquinaria por el encarecimiento, en la depreciación del tipo de cambio, pero también porque sus inventarios se empiezan a acumular de aquellos excedentes que pudieran eventualmente exportarse y que no se están pudiendo exportar a la velocidad que se diera. Situación difícil la que venimos viviendo y la que se prevé para 2017. Hace un momento platicábamos con el senador Luis Sánchez Jiménez, vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, y nos decía que, sin lugar a dudas, el país sí se ha despetrolizado, pero la caída de los ingresos que venían del petróleo se ha trasladado a todos los ciudadanos. ¿Cómo ves esta situación y qué opinión te merece? No, 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 ahí sí que me disculpe el señor senador, ¿verdad? Pero el hoyo fiscal que ha producido los ingresos derivados del petróleo y que cabría suponer que ese hoyo pudiera taparse, se ha tapado, ¿eh? Se ha tapado con las contribuciones tributarias tuyas, mías y de ese senador. Bueno, la realidad es que paga impuesto sobre la renta, impuesto sobre el valor agregado. Ese hoyo fiscal se ha tapado con una elevación en las tributaciones de empresas y de ciudadanos y que ha evitado que sea más grande el hoyo y que incluso pues el señor senador pues haya tenido también que apretarse, es decir, es decir, es cosa que no ha ocurrido, ¿verdad? Sí, nada más nos dicen, pero no lo vemos, ¿no? De dientes para afuera están los discursos. Yo cuando escucho a los señores diputados o senadores que llegas a entrevistar, pues la verdad es que, debo decírtelo, les creo en la mitad. Ya, tú haces bastante bien tu trabajo para sacarles a través de preguntas inteligentes, respuestas inteligentes, no evasivas. Y bueno, pues ya no quiero hablar más de ellos, ¿verdad? Pero regresando al tema del crecimiento económico, pues también el día de ayer con el sistema de indicadores cíclicos que publica el INEGI, pues no termina más que de confirmarse lo que hace 36 meses que por primera vez en este espacio participé. que viene siendo el agorero del pastre al decir que estaba la economía mexicana en punto muerto. Sí, y así se ha mantenido. Escuchamos al gobierno federal que nos dice que las cosas buenas no se cuentan y que la economía está bien, pero los ciudadanos no lo percibimos ni lo vemos de esta manera. En los estudios y en el análisis de los números fríos, ¿con qué te encuentras, doctor Raimundo Tenorio? Pues me encuentro justamente con información como la de ayer te comenté, del sistema de indicadores cíclicos que indican cómo se comporta la actividad económica en general, el número de asegurados, los empleos en la manufactura, la evolución de las importaciones, de la actividad industrial, de la inversión fija bruta. Yo veo sistémicamente la información y buscamos en el TEC de Monterrey justamente esa información sistémica, no soltarnos de la lengua nada más con una cifra, sino evaluar científicamente ese comportamiento para dedicarnos a lo que se dedica prácticamente un economista a la mitad del tiempo, a tratar de explicar qué puede ocurrir de acuerdo a la situación en la cual se encuentran ciertas variables. A que después, yo no sé, tengamos que explicarlo a otra mitad del tiempo por qué no ocurrió o por qué sí ocurrió. Claro. Doctor Raimundo Tenorio, muchos de quienes nos siguen, lo radio escucha, tu opinión le dan muchísimo peso, muchísimo valor. ¿Cuál sería la recomendación para por lo menos estos tres próximos meses en el cierre de fin de año? Sí, mira, ser muy, muy prudente, ¿verdad?, con los ingresos que tenemos al destinarlos al consumo y al ahorro. ¿Por qué razón? Mira, porque el consumo, sí es cierto, viene un ciclo de tentaciones que es el buen fin, viene el aguinazo, vale la pena darnos esos gustos con la familia, de una buena cena, un buen presente, pero ser prudente, no endeudarse. Me parece que ahí puede recibir el poder aguantar bien, no solamente en estos próximos tres meses, sino también la difícil cuesta de enero de todos los años. Y esa prudencia se puede encontrar, pues, dialogando con la familia y en el plano de vista a los hechos, hacer una lista con respecto a lo que es y lo que no es prioritario. Y cuidar las tarjetas de crédito, ¿no?, no disponer de esos dineros que a fin de cuentas no son de nosotros, van a venir prestados, pero con una tasa de interés sumamente alta, máxima que el Banco Central mexicano ha incrementado prácticamente en medio punto más esas tasas de interés, ¿no? Sí, además, bueno, pues, ese desde luego es otro tema también que podemos tratar, pero sin duda que, pues, el Banco Central lo que está haciendo es anticipándose a esto que yo he venido también anticipando en este espacio, que es que la inflación con la que vamos a cerrar va a estar muy, muy presionada hacia el 4%, sobre todo porque los productores, pues, ya no pueden aguantar más esta depreciación del tipo de cambio que tienen que trasladarnos a nosotros en lo que se llama inflación de segundo orden, o sea, trasladársela al consumidor. Que al final de cuentas representa el sacar más dinero del bolsillo, dinero que en la actualidad no tenemos. Doctor Raimundo Tenorio Aguilar, te agradezco infinitamente la información que nos has dado y sobre todo tus comentarios. Al contrario, bueno, pues, me habrá de disculpar haber tomado un poquito de tiempo para hablar acerca de mi opinión de lo que declaran los diputados y senadores. Muchísimas gracias. Es el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, experto en temas de economía y finanzas. Ya tenemos en la línea al maestro Ramsés Pech Razo, especialista y consultor a nivel internacional en temas de energía y petróleo. Maestro Ramsés Pech Razo, te agradezco mucho.